XHPNW Televisión, Super Channel 22, el canal que todos vemos. Roban 90 mil de un camión de Tecate en Villa de Fuentes, sospechan autorrobo. Asalta sujeto con pistola de juguete, caza de cambio en Igol Paz. Detectan estudiante con tuberculosis en la Cici Win High School de Igol Paz. Costará 77 millones de pesos, la nueva planta potabilizadora con agua aportará 47 millones. Colocará a gobernadores este jueves primera piedra de la empresa alemana Erich Jagger. Preocupa al Papa la disminución de católicos en México. Super Channel está de fiesta, el profesor Pedro Vargas es nombrado Mister Amigo 2016. Quédense con nosotros, esto y más en Telezócalo Matutino, en Super Channel 22. Son las 6 de la mañana con 2 minutos, hay 8 grados en el termómetro, está fresca la mañana de hoy en Piedras Negras, así que no se confíe. Y abríguese si tiene que salir a la escuela a trabajar, porque la temperatura está fresca y se mantendrá hasta cierto punto fresco. Ya en unos segundos más estará dando Sonia en él los detalles del pronóstico del tiempo. Por lo pronto les hablamos con gusto como todas las mañanas. Sonia, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Armando. Buenos días a la audiencia. Gracias por estar con nosotros a través del nuevo Super Channel 22. Ya es miércoles, mitad de semana. Bueno, invitarlo a que nos siga a través de las redes sociales, estamos en Facebook, usted nos encuentra como Super Channel 22. También nos puede seguir a través del Twitter, arroba Super Channel 22 y por supuesto nuestra página en Internet, www.superchannel22.com. También le invitamos a que esté en contacto con nosotros en el centro de mensajes, 878-122-2222, 878-122-2222. Cualquier duda, comentario, denuncia, queja, alguna inquietud que quiera usted expresar, absolutamente todos los mensajes los leemos, excepto los que tienen groserías. Y si nos quiere llamar, está el 78 22 815 disponible para usted. Ahora sí, vamos a conocer las condiciones del tiempo. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo. Son las 6 de la mañana con 4 minutos. La temperatura en estos momentos en nuestra ciudad de Piedras Negras, en los 8 grados centígrados, 46 grados franjés. Enseguida le doy a conocer el pronóstico del tiempo para los siguientes 5 días. El día de hoy miércoles estará soleado, la temperatura máxima 21 grados centígrados, 69 grados franjés y la mínima de 3 grados centígrados, 38 grados franjés. Sería la noche más fría de toda la semana, el día de hoy miércoles, para que usted esté prevenido, 3 grados centígrados como mínima. Para el día de mañana jueves soleado, la temperatura máxima 23 grados centígrados, 74 grados franjés y por la noche del jueves, 5 grados centígrados como mínima, 41 grados franjés. Para este viernes, iniciando el fin de semana, la máxima los 22 grados, 71 grados franjés y la mínima 8 grados centígrados, 47 grados franjés. Para este sábado, la máxima los 23 grados centígrados, 74 grados franjés y la mínima en la noche del sábado, ya recuperándose la temperatura, la mínima los 13 grados centígrados, 56 grados franjés. Y para este domingo, domingo familiar, para muchos de descanso, sería el último domingo del mes de febrero, la máxima los 28 grados centígrados, bastante agradable, 83 grados franjés y la mínima en la noche del domingo, los 14 grados centígrados, 58 grados franjés. Esta es la información del pronóstico del tiempo. Micare presentó El pronóstico del tiempo 6 de la mañana con 5 minutos, temperatura en los 8 grados centígrados, hoy es miércoles, mitad de semana, miércoles 24 de febrero del año 2016, la presentamos en Santoral como todas las mañanas en Telezócalo Matutín. Esto y Edilberto, además es día de la bandera y el día de hoy a las 8 y media de la mañana estará llevando una ceremonia muy muy bonita en la explanada de la bandera monumental, por si usted tiene la oportunidad de acudir, bueno pues vaya a los contingentes, obviamente se les está citando antes, pero es a las 8 y media el inicio oficial de la ceremonia. Hoy, con todo respeto, no me importa quién cumpleaños, únicamente mi señora madre. Modesta Capetillo Gómez está salvando su cumpleaños, muchas felicidades mamá, te queremos mucho y sí, sí tengo mamá. Por lo que ellos que preguntaban, bueno felicidades a la mamá de mi compañero Armando, tengo el gusto de conocerla, una señora muy hermosa, así que felicidades señora, que tenga un excelente día. Bueno y si usted tiene pensado viajar a la Unión Americana, nos vamos a conocer la cotización del dólar a la compra, los 16 pesos con 80 centavos y los dólares se venden a 17 pesos con 60 centavos. Se celebró ayer el sorteo de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, el sorteo mayor con 6 millones de pesos, el billete ganador fue el 35 mil 415, ahí aparece en su pantalla, remitido para su venta a la Ciudad de México. Reintegros para los billetes que terminen en 5, en 6 y en 9, muchísimas felicidades a los ganadores. Son las 6 de la mañana con 7 minutos, la temperatura en estos momentos en nuestra ciudad de Piedras Negras en los 8 grados centígrados, 46 grados. Nos vamos directamente con la información y mire, como sacada de una película, pues un solitario sujeto, sol, armado, asaltó un camión de la cervecera Tecate y logró un botín de 90 mil pesos. Un solitario sujeto armado con una pistola asaltó a mano armada un camión de la cervecería Tecate y logró un botín de 90 mil pesos. Según el dicho de los tripulantes, el sujeto paró el camión y los amagó con el arma de fuego para obligarlos a trasladarse a espaldas de la cervecería, donde se encuentra ubicado el taller del negocio. Allí, en el taller, encerró a los trabajadores en el mismo camión y con un sender abrió la caja fuerte, donde guardaban el dinero, producto de la venta del día. Los trabajadores Rodolfo Nava Herrera, Gerardo Humberto Reina, Jorge Guadalupe Gabriel Patiño, fueron llevadas a las oficinas de la Procuradía General de Justicia a efecto de que se realicen las investigaciones correspondientes en el caso, debido a lo misterioso en que ocurrió el asalto. Hasta el lugar donde ocurrió el robo con violencia, acudieron elementos de la policía, investigador del Estado y preventiva, a efecto de tratar de ubicar al responsable, que presuntamente huyó un automóvil, del cual se desconocían sus generales. Por la forma en que se dio el robo, las autoridades policíacas no descartaban el autorrobo. Con imágenes de Manuel Martínez para Super Channel 22, Armando Valdés. Totalmente, parecía sacado de una película. Esperamos que se aclare la situación y, en caso de que sea la versión de los trabajadores, pues se encuentre al culpable y, en caso contrario, bueno, pues se consigne a los trabajadores, en caso, repito, de que sean señalados como responsables. Ayer se presentó, dentro de esta ola ya muy prolongada de percances viales que siguen en Piedras Negras, una carambola muy fuerte y con cinco personas lesionadas. Cinco personas resultaron lesionadas después de que se registraron un choque carambola en el cruce de las calles de Miguel Garza y Román Cepeda, en la colonia Lázaro Cárdenas. Como responsable de los hechos, fue señalado Jesús Ramírez Duarte, que no respetó el semáforo que le marcaba la luz roja. Como consecuencia del accidente, el taxista Marco Antonio Solís resultó lesionado, por la cual fue trasladado al Hospital del Seguro Social. En un automóvil conducido por César Omar Martínez de los Santos, resultaron lesionadas Omar, de dos años, Adriana Margarita Morales Cuellar, de 32 años, Soyla de los Santos Luna, de 87 años, y Marco Antonio Solís López, de 43 años. Un automóvil que se encontraba estacionado sufrió daños mínimos debido al accidente que se reportó. Con imágenes de Manuel Martínez para Super Channel 22, Armando Valdés. Bueno, pero ahí no terminan los choques. Otro más, y bueno, esta persona de nombre Francisco Javier Samarripa, conducía en estado de ebriedad. Él provocó un serio accidente automovilístico, la información con Mario Castronarro. Francisco Javier Samarripa Hoyer Vídez provocó un accidente vial en estado de ebriedad al impactarse contra un domicilio en la colonia Villarreal, de acuerdo a lo que informó Mario Manuel Castronarro, agente investigador de asuntos viales. Así es, se recibió un parque informativo con persona detenida, quien responde al nombre de Javier Samarripa Hoyer Vídez, de 21 años de edad, quien chocó con una barda de bloc en las calles de Rey David y Brecha, Zaragoza, de la colonia Villarreal de esta ciudad. Él se encontraba en segundo grado de ebriedad al momento de estos hechos. ¿Qué era la situación de él? Al momento ya se realizó un acuerdo en cuanto a la reparación de los daños con las personas ofendidas, quienes manifestaron esa intención. Con imágenes de Gerardo Sánchez para Superchal 22, Armando Valdés. Seis de la mañana con once minutos, el caso de este jovencito de 16 años que se cayó de una camioneta en la cabalgata de Nava, que se fracturó la mandíbula y el rostro. Bueno, en lo que son pedazos son manzanas del estado de salud, los familiares ya se arreglaron con el presunto responsable. Familiar del menor de 16 años de nombre Juan, quien se cayó de una pick-up en movimiento de Nava, Coahuila, llegaron a un acuerdo con el responsable identificado como Adal N. De acuerdo a la información del agente investidor del Ministerio Público, Héctor Pacheco. Hasta el momento el estado de salud de este adolescente aún se considera como grave, pero sin embargo ya se encuentra estable ahí dentro del nosocomio. Por lo que el día de hoy han llegado a un acuerdo tanto los padres del menor lesionado como los del adolescente que se encuentra detenido a disposición de esta autoridad en este convenio que se ha celebrado el día de hoy ante esta autoridad. Con esto el muchacho detenido recupera su libertad, pero más sin embargo esta averiguación está en trámite aún para ver la evolución del adolescente y que se le dé cabal cumplimiento a este convenio que adquirieron. Con imágenes e información de Manuel Martínez para Superchannel 22, Armando Valdés. Son las 6 de la mañana con 12 minutos, la temperatura en los 8 grados centígrados, vamos con más de la información, pero del lado americano, y es que fíjese usted que el Departamento de Salud del estado de Texas confirmó la existencia de un caso de tuberculosis en un alumno de la C.C. Wynn High School aquí en Igual Paz. A pesar de las campañas de prevención que se han realizado a nivel estatal, desde hace varios meses el Departamento de Salud del estado de Texas confirmó la existencia de un caso de tuberculosis en enfermedad que fue detectada en un alumno del primer grado de la C.C. Wynn High School en el condado de Maverick. Lupita Fuentes, presidenta de la mesa directiva del Distrito Escolar Independiente, expresó que por el momento no es posible proporcionar los datos completos del alumno, sin embargo, aseguró que ya se encuentra fuera de peligro, aunque continúa con su tratamiento. Precisó que autoridades del mencionado departamento ya han tomado cartas en el asunto, por lo que será el jueves 3 de marzo, en punto de las 18 horas, cuando se lleve a cabo una reunión informativa con los padres de familia de los alumnos de distintos grados de este plantel, quienes se mostraron seriamente preocupados. De la semana del 7 al 11 de marzo, se demandará una carta para avisar a los padres de familia, a aquellos estudiantes que tuvieron un mayor contacto con este estudiante en cuestión. Y de esta manera, pues se les va a pedir para que puedan autorizar bajo una firma de ellos para que se puedan hacer los exámenes que se le tienen que hacer a estos estudiantes, que sean identificados. Aparte de esto, los exámenes que se les van a hacer se llevarán a cabo del 21 al 25 de marzo, y esos exámenes van a ser gratis. Desde Eagle Pass, Marisol Sarabia. Son las 6 de la mañana con 13 minutos, temperatura en los 8 grados centígrados. Bueno, pues esperemos que las autoridades tanto educativas como de salud allá en la vecina ciudad de Eagle Pass tome las medidas necesarias para prevenir este caso, que es una muestra evidente del descuido al interior del hogar en el caso de una tuberculia. Son enfermedades que muy bien se pueden prevenir. Nos quedamos en la vecina ciudad de Eagle Pass, donde un sujeto armado con una pistola de juguete asalta una casa de cambio. La policía detuvo a una persona del sexo masculino que cometió un robo en la casa de cambio Serna, ubicada en la zona centro de la ciudad por la calle Río Grande, y aunque pudo llevarse algo de dinero, fue atrapado cuando se daba a la fuga. El reporte hecho por la persona afectada originó una movilización por parte de las autoridades quienes rastrearon al sospechoso y lo ubicaron antes de que pudiera perderse de vista. Asimismo, se encontró el arma que utilizó para cometer el ilícito, la que dejó en un bote de basura y hasta resultó ser de plástico. No se dijo cuánto dinero fue recuperado, ni tampoco la policía proporcionó la identidad del detenido debido a que los detectives comenzaron la investigación de este hecho, ocurrido alrededor de las 2 de la tarde de este martes. Para Superchannel 22, Eleazar Ibarra. Son las 6 de la mañana con 15 minutos, la temperatura a los 8 grados centígrados. Y es que los sectores de Loma Bonita y Las Brisas, ubicado en la vecina ciudad, aquí en Igolpaz, han sido con frecuencia escenarios de robo en el interior de domicilios, según le informa la policía de la ciudad. Los sectores Loma Bonita y Las Brisas, ubicados al sur de esta ciudad, han sido con frecuencia escenarios de robos a interior de domicilios. La policía dio cuenta de dos hechos ocurridos en las últimas 12 horas. En uno de los casos sucedido en la calle Sandalo, el afectado que reportó a las autoridades dijo que alguien se introdujo a su casa para llevarse una televisión de plasma, así como una computadora portátil. Lamentablemente no pudo aportar algún dato que pudiera servir a la policía en la identificación y por ende captura de él o los responsables. Asimismo, otro residente, pero de Las Brisas, reportó que desconocidos llegaron hasta su residencia y tras introducirse se apoderaron de diversa herramienta. Ambos hechos fueron notificados al Departamento de Detectives para lo conducente, dijo el vocero de la policía, Humberto Garza. Para Super Channel 22, Eleazar Ibarra. Seis de la mañana con 16 minutos, temperatura de los 8 grados centígrados con 16 grados. No sé si es porque la ciudad está creciendo o qué sucede, pero cada vez aumentan los índices delictivos en todos los niveles. Me refiero a delitos comunes que es más común verlo en el lado mexicano, pero ya también están presentando casos de violencia intrafamiliar, robos, accidentes fatales. Entonces también allá las autoridades deben de poner mucha, mucha atención en estos casos. Son las 6 de la mañana con 16 minutos. Es momento de ir a una pausa comercial. No se vaya, tenemos más información en Telesoca la Matatina. Eres una persona emprendedora. ¿Tienes gusto por las ventas? Únete al staff de asesores comerciales de Super Channel 22. Ofrecemos un atractivo esquema de comisiones y prestaciones. Interesados, presentar currículum vite en Avenida Jardín 310, Residencia Las Fuentes. Super Channel 22, el canal que todos vemos. Al terminar el día, aquí te enteramos de todo. No te pierdas Telesoca lo nocturno. Sintonizanos de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche. Por Super Channel 22, el canal que todos vemos. Fuerte asegurando hogares. Nosotros no cobramos el impuesto predial. Aseguramos tu hogar. Para proteger sin costo el patrimonio de tu familia contra incendios, tornados o inundaciones, el municipio de Piedras Negras te ofrece el seguro GNP al pagar tu predial. Recuerda, febrero es el último mes en el que puedes obtener de forma gratuita este seguro y obtener además un 10% de descuento en el pago de tu contribución municipal. Lo puedes hacer desde la página www.piedrasnegras.gov.mx o acudir a las cajas de presidencia municipal de 8 de la mañana a 6 de la tarde, sábados y domingos de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Centro Comercial Soriana de Avenida Industrial, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde y sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Además del módulo de tesorería en Villa de Fuente, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Con tu contribución apoyas al desarrollo fuerte de Piedras Negras. ¡La frontera fuerte de México! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Los saludo con gusto. Soy Juan Marcos Jaime, alias El Juancho, y te invito a que no te vayas a perder. ATM a Toda Máquina es un nuevo programa, por supuesto, en Super Channel 22. Vamos a tener videos musicales, vamos a tener cápsulas, vamos a tener un montón de cosas que no te puedes perder. Así es de que ya lo sabes, próximamente viene ATM a Toda Máquina, por supuesto, en el Super Channel 22. Ya ves, director, productor, ahí estás. ¡Espérense! Son las 6 de la mañana con 19 minutos, temperatura en los 8 grados centígrados, 46 grados. Para que le agradecemos que estén en contacto con nosotros a través del 878-122-2222, 878-122-2222. Pero también mucha gente hace contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y por ello hacemos eco de sus comentarios, en este caso uno que nos hacen llegar a través de Facebook en Super Channel 22, Sonia. Así es, dice este mensaje que nos llega a través del Facebook, dice mi comentario es por la nota que emitió la CCWIN por la infección de tuberculosis y mi comentario es más bien para cuestionar que una vez más vemos la gran falta de sentido común y ética por parte de las autoridades de salud del condado de Maverick, ya que si sabemos que en una persona sana esta enfermedad no es mortal, pero el riesgo lo corre toda la comunidad estudiantil que pudieran tener alguna enfermedad crónica y que para ellos sí podría ser mortal. Entonces, ¿por qué esa forma de proceder tanto de las autoridades de salud como de los padres de este alumno en poner en riesgo a otras personas vulnerables? Ojalá y puedan entrevistar a la clínica de salud, al médico y a los padres de este paciente en por qué actuaron sin prever una epidemia o complicación para algunos alumnos vulnerables. Gracias y ojalá entrevisten a quienes pudieran dar explicación por este caso. Y sí, fíjate que alarma, imagínate. Pues sí, tú tienes a tu hijo allá. Sí. Te preocupa la situación. Claro, por supuesto. Y es muy grande la comunidad estudiantil de CCWIN, estamos hablando de alrededor de 7 mil alumnos. Y es una enfermedad, como dice este comentario, totalmente prevenible. Créame que ayer intentamos, desde que nos enteramos del caso, hacer contacto con varias autoridades educativas y de salud de Igual Paz. No fue imposible, no sé si no quisieron contestar o no pudieron hacerlo. El día de hoy estaremos tratando de hacer contacto nuevamente con nuestros compañeros Marisol Sarabia y Eleazar Ibarra para tratar de abundar un poquito más en este caso, que si bien hasta el momento es uno pudiera derivarse en algo más grave, entendemos completamente su preocupación y estamos de acuerdo en algunos de los comentarios que nos expresa usted a través de Facebook. Así que le agradecemos a usted y a todos los que hacen contacto con nosotros a través de las diferentes plataformas. Tenemos más información para usted y es que en días pasados se dio a conocer en redes sociales el juicio de amparo que ganó o que fue determinado a favor de Jorge Villanueva. Él es el, aparentemente, dueño del bar Dogma Clausurado hace ya prácticamente un año por reiteradas violaciones a las leyes y reglamentos de alcohol. Ayer platicamos con Hermelo Cación, secretario del ayuntamiento, dice que el tema, el tema aún no está cerrado. El municipio ya ha ganado dos de los tres juicios de amparo promovidos por el propietario del bar Dogma, Jorge Villanueva, contra el retiro de la licencia de venta de alcohol. Sin embargo, se mantiene abierto un tercer proceso que, en una primera instancia, fue dictaminado a favor del demandante, pero que aún no concluye. El secretario del ayuntamiento, José Hermelo Casillón Martínez, afirmó lo anterior y señaló que toca al municipio desahogar varias pruebas ante la autoridad judicial y así conocer su resolución final al respecto. Y estamos defendiendo esa postura ante los propios tribunales, como lo defendimos en los dos casos anteriores a que me referí y que fueron resueltos a favor de la autoridad municipal. De tal manera que, insisto, lo que él esté diciendo dentro de las redes sociales o en forma directa, pues es una facultad que él tiene como ciudadano y se le respeta y tiene posibilidades de decirlo y de llevarlo a cabo. Los asuntos se litigan en los juzgados, como litigamos nosotros los dos primeros incluso, que fueron resueltos a nuestro favor y que nunca estuvimos refiriéndolo directamente a los medios. Estaremos esperando la resolución final y lo que en un momento dado la autoridad dicte o define en ello, pues es lo que nosotros, como en muchas otras ocasiones, tendremos que acatar y hacer y llevar a cabo nada más. Casillón Martínez afirmó que existe confianza en la administración, ya que la decisión de retirarle la licencia de venta está fundamentada en diversas violaciones al reglamento de alcohol en que incurrió el Vardogma, situación similar a la de otros negocios de ese giro que también fueron cerrados por la autoridad. Lo que es una realidad y lo que ha sido un hecho, atestiguado por muchos de los medios donde este negocio constantemente incurría en faltas a los reglamentos administrativos, constantemente se le ubicó en su interior menores de edad, alcoholizados, que bueno, a nosotros como autoridad nos obliga a la reglamentación a actuar y actuar en la forma como lo hicimos. No estamos, no es el único, ni es una situación personal que tengamos contra esta persona que ni conozco, sino contra todas, cualquiera otra persona, cualquier otro negocio que no estén dispuestos a acatar las disposiciones municipales, las disposiciones estatales, sobre todo en el tema de alcohol. Para Superchannel 22, Armando López Capetillo. Son las 6 de la mañana con 24 minutos, nos vamos con más de la información. Bueno, desafortunadamente, el día de ayer nos dieron la muy lamentable noticia de que murió un empresario muy conocido de aquí de nuestra ciudad de Piedras Negras, el señor Enrique Galván, una persona que, bueno, fue impulsor de la construcción del Puente 2. Tras el fallecimiento del contador público Enrique Galván Tijerina, el ingeniero Lía Sergio Treviño recordó al empresario del ramo gasolinero como una persona que participaba en todo aquello que era del interés para la ciudad. A manera de ejemplo, Treviño Earnshaw citó que cuando se empezaron las gestiones para la construcción del Puente 2, fue precisamente en Galván Tijerina una de las dos personas en las que pensó apoyar en ese proyecto que fue autorizado luego de 11 años de esfuerzo. Cuando decidimos iniciar las gestiones para el segundo puente internacional, en los primeros que pensé fueron en dos amigos muy estimados míos para que nos auxiliaran. Uno, Enrique Galván Tijerina y el octo, Víctor Romero Lopetegui. Ellos lucharon denonadamente junto con un grupo de empresarios, pero ellos andaban conmigo para todos lados para la construcción del puente. 11 años estuvimos luchando, Enrique, Víctor Romero, ese grupo de 20 ciudadanos de Piedras Negras que hicimos una aportación para las gestiones del puente. En sí, todo lo que significaba beneficio para la ciudad, él dejaba lo que estaba haciendo. Con imágenes de Tomás Casas para Superchannel 22, Edmundo Garzalara. Seis de la mañana con 26 minutos le comentábamos el lunes sobre este lamentable caso de una pequeñita que fue prácticamente, literalmente asesinada por su primito de 10 años en un rancho de Sabines. De acuerdo a la guarnición militar de la plaza, este tipo de casos pudieran evitarse si la ciudadanía atendiera el llamado y la invitación a aprovechar la campaña de canje de armas. Como lamentable calificó el comandante de la guarnición militar de la plaza, general Eduardo Guerrero Valenzuela, la muerte de una niña de solo 6 años de edad a manos de su primo de 10, mientras jugaban con un rifle calibre 22 en un rancho del municipio de Sabinas. Por ello, invitó a la ciudadanía a aprovechar la campaña de canje de armas Intercambio por la Paz y la cual se realiza en todo el estado, destacando la buena respuesta que ésta ha tenido en Piedras Negras y la región. Invitar nuevamente a la población a que aproveche esta campaña de canje de armas para que se deshaga de todas aquellas armas que implican un peligro para la familia, sobre todo las armas prohibidas que también pueden generar violencia y problemas legales. Entonces, pues para que las cambien por algo útil para el hogar. ¿Hasta el momento cuál ha sido la respuesta? Pues la respuesta yo considero que ha sido buena. Hasta el momento van 80 armas canjeadas, 680 cartuchos aproximadamente, 18 cargadores y una granada. Para Superchannel 22, Armando López Capetillo. Son las 6 de la mañana con 28 minutos. Entonces, pues ahí está el exhorto a todas aquellas personas, familias, padres de familia que de pronto tienen un arma de fuego en su casa. Pues hay que llevarla a este programa o a esta campaña de recolección de armas de fuego y pues le van a dar un vale. Son las 6 de la mañana con 28 minutos. Vamos con más de la información. El día de ayer, el alcalde Fernando Purón dio un anuncio importante y es que sería para el 22 de marzo cuando se podría iniciar con la construcción de la tercera planta potabilizadora aquí en nuestra ciudad. La Comisión Nacional del Agua confirmó que aportará el 55% del costo total de la nueva planta potabilizadora para Piedras Negras, cuyo costo supera los 77 millones de pesos y será licitada en los próximos días para programar su inicio a finales de marzo. El presidente municipal de Piedras Negras, Fernando Purón Johnston, confirmó lo anterior y agregó que tanto el Estado como el municipio, echando mano de distintos fondos, aportarán el 45% restante de dicho proyecto. La obra se divide básicamente en dos. La primera tiene que ver con la obra civil y la segunda con todo el equipamiento de lo que es una planta potabilizadora, que es importante esta parte y que va una aunada a la otra. Entonces, bueno, pues yo lo que le quiero decir a Piedras Negras es que tendremos agua para los próximos 40 años y que en esta administración, en estos próximos dos años, nos encargaremos de garantizar el vital líquido para los próximos 40 años. La planta potabilizadora nueva será eficiente, moderna, tendrá de lo bueno lo mejor y garantizará este servicio para el futuro desarrollo de la comunidad por los próximos tres, cuatro décadas. Como prueba de ello, este lunes el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal aprobó destinar 16 millones de pesos para la obra, además de haber saneado al sistema de aguas para que Conagua autorizara tanto el proyecto como los recursos para su construcción. Primero, en no deber cuotas de derechos de extracción del río Bragua a Conagua, que organizamos y ordenamos todo eso para no deberle a la Conagua los derechos de extracción. Lo primero que tuvimos que hacer, firmamos un convenio con la federación para lograr eso y estamos pagando puntualmente cada trimestre los derechos de extracción. Segundo, tardamos 7 o 8 meses en construir el proyecto ejecutivo de la planta potabilizadora nueva con una empresa de México. Luego otros dos meses y medio que nos ha llevado idas y vueltas a México a la validación del proyecto ejecutivo, tanto la parte de obra civil como la parte técnica. Para Superchannel 22, Armando López Capetillo. Pues ahí está la información importante, ¿no Armando? Totalmente, porque es sentar las bases del abasto a futuro de agua potable. Ello va de la mano con los estudios que se vienen realizando también de fuentes alternas de abasto diferentes al río Bravo y que en un par de semanas más estarán listos estos resultados para que el Sistema Municipal de Agua y el Ayuntamiento empiecen a plenar también la forma en la que se va a extraer y distribuir esta agua. Pero sin lugar a dudas es una obra importante, se va a iniciar solicitación a principios más o menos de marzo y para cerrar la convocatoria e iniciar su construcción, la colocación de la primera piedra tentativamente en la última o penúltima semana del mes de marzo, 77 millones de pesos. Y eso es exactamente lo que se debe hacer, ¿no? Cuando una ciudad está creciendo como piedras negras, pues pensar en el futuro, ¿no? Planearlo, planearlo. Porque muchos municipios, muchas ciudades, hasta que tienen literalmente el agua al cuello es cuando empiezan a plenar temas de agua potable. El día de hoy se realizará sesión extraordinaria de Cabildo a las 7 y media de la mañana para validar precisamente lo que ayer aprobó el COPLADEM, que los recursos correspondientes a este año, que son alrededor de 16 millones de pesos, sean destinados precisamente por parte del municipio para esta planta potabilizadora. 6 de la mañana con 32 minutos, vamos a la pausa, enseguida volvemos. 6 de la mañana con 32 minutos, vamos a la pausa. No te pierdas este miércoles el programa especial Platicando con el Cónsul, un programa donde podrás resolver todas tus dudas con el Cónsul titular de México en Igolpas, Texas, Ismael Naveja. Te esperamos este miércoles a las 12.30 del mediodía. ¿Dónde más? Por Super Channel 22, el canal que todos vemos. ¡Gracias! 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 Son las 6 de la mañana con 34 minutos, la temperatura en los 7 grados centígrados. Bueno, pues esta mañana de miércoles nosotros le queremos hacer una invitación muy importante, una recomendación es que usted adquiera periódico Zócalo porque ya está en circulación desde muy temprana hora. El día de hoy, bueno, su edición correspondiente a hoy, que es miércoles 24 de febrero del 2016. Estamos muy contentos y muy orgullosos porque nuestro, pues, amigo, compañero, porque es parte de Super Channel 22. Maestro, sensei, guía espiritual. Doctor, bueno, pues, ¿qué puedo decir? Pero sobre todo, sobre todo, tiene un gran corazón y es una gran, gran persona. Estamos hablando del profesor Pedro Vargas Ríos. ¿Quién no conoce a Pedro Vargas Ríos? El profesor Pedro Vargas Ríos, fundador del programa de apoyo Abrazando la Vida, con el que ha atendido a más de 100 mil personas. Fue nombrado ayer por el Consejo de la Buena Vecindad, Mister Amigo 2016, por parte de Piedras Negras. El doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense de Madrid, España. Reconocido asesor voluntario y autor de libros de superación personal. Recibirá el reconocimiento en este mes de marzo. Estamos muy, pero muy orgullosos de él. Muchas felicidades. De él, profe Pedro. Lo queremos mucho. Un abrazo muy fuerte. Desde ayer por la tarde noche que nos enteramos de su nombramiento. Bueno, pues, le estuvimos expresando nuestra felicitación. La verdad es que es una persona, una persona muy apreciada aquí en Super Channel 22. Y también en la Sociedad de Piedras Negras. Así que felicidades, muy merecido. El periódico Socalo también trae en su portada la historia del robo. Tres trabajadores de cervecería Tecate. Algo así, como decía Sonia, tipo de película. Un hombre armado pudo contra tres y les robó 90 mil pesos. Paga el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación la primera pensión a Humberto Moreira. Valdeciben, en la historia, a pesar de la indignación de miles de maestros por el pago de una pensión vitalicia al exgobernador Humberto Moreira. La madrugada de ayer se hizo el depósito del primer pago de pensión para el exmandatario. Más información importante también en el tema de transparencia, Sonia. Así es. Y es que el gobernador Rubén Moreira Valdés sostuvo este lunes un encuentro con el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, para abordar los temas de anticorrupción, donde Coahuila será de nueva cuenta un referente nacional con iniciativas de vanguardia de frente al Sistema Nacional de Anticorrupción. Viene también la información deportiva. Ayer celebraron los juegos de octavos de final de la Champions League. El Barcelona, como siempre, a pesar de que batalló al principio, venció dos por cero al Arsenal. Ya lo tiene de cliente en otro juego. Fue, la verdad, un partidazo. La Lluvia empató a dos con el Bayern Múnich. Esta y mucha, mucha más información la puede usted leer hoy en periódico Zócalo de Piedras Negras. Acuda con su boceador o a su tienda de conveniencia más cercana. Son las 6 de la mañana con 37 minutos. La temperatura a los 7 grados centígrados se siente fresca esta mañana de miércoles. Vamos a continuar con más de la información y es que el día de ayer se realizó aquí en nuestra ciudad de Piedras Negras la Feria del Empleo, la segunda Feria del Empleo de este año 2016, donde se estuvieron ofertando más de 450 vacantes. En la Pirámide del Sol de la Plaza de las Culturas y con la participación de al menos 12 empresas, se llevó a cabo la segunda Feria del Empleo del Año, a la que acudieron lo mismo jóvenes que adultos. Fueron ofertadas 450 vacantes. Son 450 entre manobra directa y manobra indirecta, que incluye desde técnicos hasta profesionistas. Muy importante que también se incluya a la región de los 5 grados. Así es, estamos invitando a toda la región. Piedras Negras sigue creciendo y tenemos que estar a la par con ello. ¿Qué empresas participan? Ahorita son 12 empresas y también tenemos del grupo de Canasintra, está City Club también y el grupo Comcast de las maquiladoras. Tenemos MB Hangers, Southwest, Ensambladora, Lir, Fujicura, Grupo Innovador, por decirte unas. ¿Y participa en el servicio nacional de mi grupo? Así es, también, porque ellos también recaban mucha información para tener una buena base de datos. ¿Hasta qué hora van a estar? Desde 9 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Qué tiene que traer alguna persona que tenga? Su alta del seguro social, su acta de nacimiento y muchas ganas de trabajar. Con imágenes de Jorge Ruiz para Super Channel 22, Dariela Macías. Hablando de temas empresariales, el día de mañana ya fue confirmada la visita del gobernador Rubén Moreira Valdés para colocar la primera piedra de la empresa de origen alemán, Erich Jagger, que se dedica a la fabricación de conectores eléctricos. De hecho, se anticipa que el gobernador estaría ya desde hoy en Piedras Negras para encabezar por la tarde de hoy un evento de la Fundación Colosio. Con el fin de colocar la primera piedra de la empresa, Erich Jagger, el gobernador del estado, Rubén Moreira Valdés, estará este jueves en Piedras Negras, en acto que se llevará a cabo en punto de las 9 de la mañana en terrenos del Grupo Amistad, a espaldas del Colegio Don Bosco, confirmó Fernando Purón Johnston, presidente municipal. Destacó la importancia de la nueva empresa, de origen alemán, dedicada a la fabricación de conectores automotrices y que es proveedor de las principales marcas de camionetas, así como de tráileres. Inicialmente estará generando alrededor de 140 empleos, pero potencialmente se va a ir hasta 400 empleos una vez que esté ya en su etapa de madurez. Es una empresa que no es de mano de obra intensiva, es una empresa tecnológica que va a generar salarios elevados entre las personas que estén trabajando por ahí. La inversión la vamos a conocer el día del evento. Hay una inversión bipartita que ellos aportan una parte, pero además Parques Industriales Amistad construye las naves y aporta los terrenos. Para Superchannel 22, Armando López Capetillo. Son las seis de la mañana con 41 minutos, que no se le haga tarde la temperatura en los 7 grados centígrados. En más de la información, bueno, a pesar de los fuertes vientos que se registraron en del río Texas la noche de lunes, bueno, no solamente las autoridades se reportaron algunos cristales rotos en casas y autos, así como la suspensión de la energía eléctrica por un lapso de 12 horas. Cientos de residentes de esta población, tanto de la ciudad como del condado, se vieron afectados con fuertes vientos que superaban las 50 millas por hora. Las áreas más afectadas fueron Buena Vista, Valverde Park State y Lake Lakeview, donde se registraron la mayoría de los daños en las casas de habitaciones, edificios comerciales, escuelas y almacenes. El representante del Centro Médico Regional de Valverde, Enchipredo, confirmó a las autoridades que no se reportaron personas lesionadas, ya que ellas no recibieron a ninguna persona en la sala de emergencias. Asimismo, Antonio Molina, director de la Cruz Roja Americana, instaló un alberque en el Centro Cívico desde el viernes por la noche, al cual solo acudió una familia de seis integrantes, debido a que su casa había sufrido daños materiales. El capitán de la policía, Fred Noe, dio conocida que la mayoría de los daños materiales fueron reportados en vehículos como también en casas de habitaciones, las cuales tuvieron cristales destruidos, daños en el techo, como también en su estructura. Hasta los diez y media de hoy, cuando se mejoró toda la electricidad a los 18 mil usuarios del Condado de Valverde, y nos duraron más de doce horas sin este servicio. La secretaria del Condado de Valverde dio a conocer que, debido a la contingencia que se había registrado, se habían suspendido las votaciones anticipadas del Condado de Valverde. Asimismo, se suspendió la Junta Ordinales del Concilio de la Ciudad, que se tenía programada para este martes a las seis de la tarde, debido a que los concejales se encontraban trabajando con las autoridades del Condado para reparar los daños que se habían registrado por la tormenta. Voz informativa de Reyes y Fuentes. El Departamento de Bomberos de Igor Paz se encuentra en alerta ante la posibilidad de que se presenten incendios en Zacatales por los fuertes vientos. El Departamento de Bomberos de esta ciudad está en alerta porque podrían ocurrir reportes de incendios forestales o residenciales debido a que, a pesar de los fuertes vientos, hay personas que imprudentemente encienden fogatas en zonas abiertas, como el campo o en los patios. El jefe de esta dependencia, Manuel Melo, aseguró que por ahora los bomberos de las tres estaciones, ubicadas estratégicamente, permanecen a la espera de actuar en caso de requerirse. Aseguró que la ráfaga de vientos alcanzaron durante la tarde de este martes 40 millas por hora y se prevé que éstas puedan persistir en las próximas horas. Para Superchannel 22, Eliazar Ibarra. Son las seis de la mañana con 43 minutos. Gracias a todas las personas que nos siguen a través del nuevo Superchannel 22. Les recuerdo que también si usted va a salir en estos momentos, estamos a través de la 96.7 FM. Es que, perdón, la disminución de católicos en el país y principalmente en las fronteras. Bueno, este es uno de los temas que tocó el Papa Francisco en su visita a nuestro país. En esta disminución, nosotros no solo no somos la excepción, sino por ser frontera, aquí ha habido todavía más. Es un tema que nos ha cuestionado. Lo hemos estudiado varias veces y seguimos buscando la forma tanto de que no se retiren nuestros fieles como también de que algunos regresen, que gracias a Dios ya algunos han regresado. Sí es un tema que nos preocupa y lamentablemente ha sido por falta de atención. Si ponemos un común denominador, es falta de atención, principalmente en momentos de dificultad. Es por esto que queremos que nuestros lecos estén bien preparados y ellos mismos sean quienes los atiendan para que sintiéndose así en su casa, pues no se vayan de su casa. Son las 6 de la mañana con 44 minutos. La temperatura se encuentra en los 7 grados, 45 grados Fahrenheit. Vamos a la última pausa comercial. No se vaya, aún tenemos más que informar en Telezo Calamatutina. Somos una empresa comprometida con el medio ambiente. Ofrecemos servicios de recolección comercial e industrial. Contamos con el mejor equipo y personal. Siempre a tiempo. Por un futuro más limpio, trabajamos por ti. Frontera Limpia, Piedras Negras. Si quieres un lugar donde el desayuno, buffet, comida o cena sea el mejor, en Picasso's Restaurante lo encuentras. Abrimos nuestras puertas desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. En nuestro menú encontrarás entradas, ensaladas, sopas, platillos tradicionales, cortes y postres. Además, contamos con internet inalámbrico para una mayor comodidad durante tu visita. Estamos ubicados en el interior del Quality in Piedras Negras, en carretera 57 sin número, Colonia Lomas del Mirador. Para reservaciones, llame al 878-783-0646. Fuerte asegurando hogares. Nosotros no cobramos el impuesto predial. Aseguramos tu hogar. Para proteger sin costo el patrimonio de tu familia contra incendios, tornados o inundaciones, el municipio de Piedras Negras te ofrece el seguro GNP al pagar tu predial. Recuerda, febrero es el último mes en el que puedes obtener de forma gratuita este seguro y obtener además un 10% de descuento en el pago de tu contribución municipal. Lo puedes hacer desde la página www.piedrasnegras.gov.mx O acudir a las cajas de presidencia municipal de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Sábados y domingos de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Centro Comercial Soriana de Avenida Industrial de lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Además del módulo de tesorería en Villa de Fuente de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Con tu contribución apoyas al desarrollo fuerte de Piedras Negras. La frontera fuerte del México. Desde ahora, en este 2016, los sábados en tu televisión ya no serán los mismos porque desde hoy nos apoyaremos los jóvenes de Super Channel 22. La Secretaría de la Juventud y el municipio de Piedras Negras traen para ti un programa hecho por jóvenes y para jóvenes. Con todo lo que tú necesitas. Temas de moda, invitados especiales, reportajes y música. Todo a través de Poder Joven Televisión. Conducido por Diego Herrera, Jessica Ibarra, Orlando Medellín, Jazmín Sánchez y Paul Gama. Así que ya lo sabes, te esperamos este y todos los sábados de 1 a 2 de la tarde. Por el nuevo Super Channel 22, el canal que todos vemos. Son las 6 de la mañana con 48 minutos. Agradecemos sus mensajes al 878-122-2222. Buenos días, quiero mandar un saludo para ustedes que me gustan mucho las noticias. Y para mi hijo Mario, que ya se va a trabajar. Gracias, soy Lupita de Nava. Claro que sí, Lupita. Muchas gracias. Todos, todos los días nos escuchan y nos ven a través de Super Channel 22. Hola, buenos días. Quiero mandar un saludo a mi hijo Eduardo, que ya está listo para ir a la escuela. Gracias, nos vemos acá en Acoros 1. Eduardo, que te vaya muy bien en la escuela. Eduardo, échale ganas. Échale muchas ganas y aprovecha. Están exámenes, ¿no? En algunas instituciones están en exámenes, así es que pues hay que estudiar. Buenos días, felicidades su madrecita y gracias por la información. Los veo todos los días. Gracias, gracias por acompañarnos y gracias por el saludo a mi madre que hoy está cumpliendo años. Buenos días, un saludo a América Anaí Torres Torres, que hoy está cumpliendo años. De la presidenta, es de parte de sus papis que la aman mucho. Claro que sí, felicidades y que sean muchos años más. Buen día, me sorprende la rapidez para pagarle a Moreira. Yo sigo esperando mi pago de carrera magisterial desde noviembre del 2015 y nada. No hay que ser muy listo para entender lo que pasa en Coahuila. ¿Y qué le digo de los interinatos? Que a veces tardan hasta más de dos años en pagarle a los maestros que suplen a los maestros titulares. Seis de la mañana con cuarenta y nueve minutos. Sonia, le comentábamos a la audiencia sobre el nombramiento de Mr. Amigo, del profesor Pedro Vargas. Y lo tenemos en la línea de comunicación. Lo tenemos en la línea de comunicación. Muy buenos días, profe. Bueno, pues, ¿qué le podemos decir? Desde anoche ya lo estábamos felicitando. Nos sentimos muy, muy orgullosos de usted. Pero platíquenos cómo se siente. Muy buenos días, Pedro. Profesor Pedro Vargas. Muy buenos días. Oye, no, hombre, pues, muy emocionado, muy agradecido. Y, bueno, no sé, me siento así con más motivación, con más ganas de seguir sirviendo. Y, sobre todo, pues, agradecer al Consejo Internacional de la Buena Vecindad de aquí, de Piedra Negra, de Ciglipar, pues, la propuesta. Y yo creo que esto es, no sé, son muchas cosas, ¿verdad? Es mucha gente. No soy yo solo. Somos una red. Incluso yo me siento muy a gusto en este espacio, sobre todo de estar compartiendo con ustedes, con este equipo de gente. Tan entusiasta, donde estoy aprendiendo. Y, pues, la capacidad que me dio Dios para poder poner al servicio de los demás. Pero a través también de ustedes, de mis amigos que me apoyan, que me están enseñando, que estoy aprendiendo. Y eso para mí es así muy motivante. De verdad. Profesor, ¿cómo le informaron? ¿Quién le informó de este nombramiento? ¿Y cuál fue su primera reacción? Sí, pues, mira, la contadora pública María Trinidad Ibarra. Que es una señora aquí de Tierra Negras, amiga de nosotros, que también ha participado mucho en el servicio de la comunidad. Ella es la presidenta del Consejo Internacional. Y vino aquí a mi casa y me platicó que estaba propuesto. Y que si yo aceptaba, porque en una sesión extraordinaria que tuvieron ellas, pues, hubo ahí otras personas, ¿verdad? Están propuestas y, pues, que yo había obtenido la mayoría de votos. Y, pues, me emocioné mucho. Estoy muy contento porque, yo digo, esto es un aliciente para seguir, pues, haciendo lo que siempre he hecho, ¿verdad? Servir, apoyar y yo desde los 16 años de edad he estado participando en diferentes grupos comunitarios aquí en Tierra Negras, en el Cerezo, en las iglesias, en las escuelas, en las empresas, en los barrios. Y, pues, me siento muy contento, muy fortalecido, muy bendecido. Y, pues, toda mi familia y yo, pues, aquí estamos todos ahora a organizar lo que sigue. Ahorita que menciona lo de la familia, bueno, pues, hay muchas felicitaciones para usted. Y, bueno, mi esposo Enrique Ramírez le manda muchas felicitaciones y le dice, orgullosamente de la Colonia 28 de Junio. Eso. Sí, sí, pues, yo soy de barrio, yo soy de aquí de la 28, me siento muy orgulloso. Bueno, eso es lo que lo hace una persona muy humilde, muy sencilla, profe. Pues, mira, estos son los valores que me dejaron mis papás. Yo pienso que, como siempre lo he mencionado, ¿verdad? Yo estoy muy orgulloso de quién soy, de dónde nací, con mi gente. Y, pues, somos los mismos. Yo creo que las mismas personas que tú ves cómo cruzan la calle para llevarle un taco, un pan, un café, al viejito que está enfermo, a la vecina, a los amigos. Pues, eso fue lo que siempre vi en mi casa. Entonces, los valores que tengo, yo agradezco y siempre lucho mucho por la unidad familiar, la formación, el ejemplo. Y, pues, es continuar con esta misión. Y muy agradecido, muy contento, muy emocionado. Pues, más allá de cualquier lisonja, de cualquier discurso, de corazón, al profesor le felicitamos y en lo personal un agradecimiento porque me ha ayudado en diferentes etapas de mi vida, particularmente con mi hijo y mucho antes, incluso de que fuéramos compañeros en Super Channel 22. Así que, creo que la mayoría coincidimos en que este reconocimiento es muy merecido y también un aliciente para seguir trabajando. Felicidades, profesor. Muchísimas gracias, muy amables. Y eso lo quiero compartir con todos ustedes también. O sea, ustedes me abrieron el espacio y, pues, a seguir ayudando más. Yo creo que ese es el objetivo de la vida, servir y poner en servicio los valores y los talentos que Dios nos dio. Felicidades, un abrazo muy fuerte. Gracias, muy amables. Gracias, igualmente. Felicidades, es el profesor Pedro Vargas Ríos, nombrado Mister Amigo 2016 por la sección de Piedras Negras. Vamos al clima. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo. Son las 6 de la mañana con 53 minutos. La temperatura en los 7 grados centígrados. Enseguida le doy a conocer el pronóstico del tiempo para el día de hoy soleado. Una temperatura máxima de 21 grados centígrados, la mínima para esta noche en los 3 grados centígrados. Para este jueves, la máxima a los 23 grados, la mínima a los 5 grados centígrados. El viernes, inicio de fin de semana, soleado, la máxima a los 22 grados centígrados. Por la noche, 8 grados centígrados como mínima. Y para este sábado, parcialmente soleado, con una temperatura máxima a los 23 grados centígrados, la mínima a los 13 grados centígrados. Y para este domingo mayormente soleado, la temperatura máxima a los 28 grados centígrados. Bueno, bien agradable. Fíjese que este domingo, para que estés con la familia, muy agradable. 28 grados centígrados, la máxima y la mínima en los 14 grados centígrados. Esta es la información del pronóstico del tiempo. Micare presentó El pronóstico del tiempo. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es un patrocinio de Triturados de Piedras Negras. Puente Internacional número 2, ahí aparece en su pantalla, fila como todas las mañanas, a cinco minutos de que abra el Puente Internacional número 1. Ya lo sabe usted, lleve su buena dosis de paciencia. La fila va aproximadamente poco menos de la mitad. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es un patrocinio de Triturados de Piedras Negras. Seis de la mañana con 55 minutos, temperatura de los 7 grados. Ya nos vamos, Sonia. Ya nos vamos, mi compañero Armando López, Capetillo, y su servidora Sonia Nalpérez. Le deseamos que tenga usted un excelente miércoles. Lo dejamos con Salvador González, el reportero urbano, en su última semana con este horario, porque la próxima semana estrenará horario y también Super Channel 22 estrena de 7, a 9 de la mañana, Red 22, con nuestro compañero Héctor Sergio Barbosa Ruiz. Gracias, buen día. XHPNW Televisión, Super Channel 22, el canal que todos vemos.